¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Karlyuk y hoy vamos a jugar con Taikon y acá ya avance un poquito y... ¿Cuál es el Taikon? A ver, pente, pente, pente. Este no es... Esto que estaba al lado. ¿Sí? Sí, sí. El lanzamiento del gigante, acá tenemos un gigante. Es que se me están preguntando, ¿por qué ya no subiste la segunda parte del parkour? Es... Es que es que pasó... No, ¿por qué ya no subo videos de this one de las abejas? Es que algún... No sé si fue hack o hacker que me hizo... Es que ya me hizo regresar al principio. Hasta que suba todo mi puntaje donde estaba antes, podré hacer más videos. No se preocupe. Voy a subir más videos. Bueno, y por el otro lado, la segunda parte... Pues creo que no la voy a subir o sí, no... Pues no sé. Es que... Es que... Bueno, no sé si... Si la voy a subir, sí o no. Ah, sí. Y les iba a mostrar esta posión. Se preguntarán de qué es esta posión. Es una de pesadilla. Ustedes dicen, ¿me la tomo sí o no? ¿Me la tomo sí o no? Bueno, ¡vamos allá! Cambió la música y todo. ¡Hasta todo está en loco! ¡Ah! ¡Váyanse, váyanse! Bueno, sí. Si se toman una posión y... Y se mueren... ¡Ah! ¡Lo han hecho, me voy a buscar dinero! Mmm... ¿Qué compro? Un sillón... Mascotas que te inda. A ver... A ver... Voy a... Acá tengo mis mascotas. ¡Acá está mi tilde! A ver... ¡Tigger! o sea como le pongo nombre le pongo este que dice hay más mascotas en la tienda de gemas y eso ya lo que manda que youtube puntocom a ver tengo muchísimos minerales 15 quiero tener estas cosas me preguntarán cómo tengo obviamente pues por estos picos acá dice puede mirar oro puede mirar diamante puede mirar hierro acá tiene mejor el de oro o el de diamante la guerra y eso porque estoy utilizando uno de oro si tengo de llamar y todos pues aquí tengo planes mineros y no sé por qué nada más tengo uno año todo quiero vender más el oro y el diamante no es encima pues para que pues por comprar pociones pues la producción de pesadilla a la venden ahí hay así y se me olvidó el nombre yo lo voy a llamar igual que yo lo voy a llamar como mi canal le voy a poner como mi canal y por qué no aparece qué pasó cuando estoy haciendo no voy a comprar algo a verte ya se está laqueando mucho carísimo velocidad 5 ya me voy a pegar al disaster machine que necesita 10.000 de dinero por lo menos me voy a hacer 3 3 láser 4 bueno vamos a ver los láseres acá y para qué sirven los láseres bueno es este bueno este se preguntarán qué hace verdad bueno hace clones que que tienen láseres y atacan a los enemigos y como les pongo los láseres bueno aquí ven que hay unos láseres y si yo clickeo uno como ese que acabo de clickear aparecen clones y aparecen con sus con sus pistolas láseres y cuando los tickeamos acá viene acá viene mi tigre como no se ve el nombre lo voy a llamar tigre ok y entonces acá voy a comprar otra poción que va a ser de hielo no sé por qué ven pociones por hielo carísimas y bueno les queríamos ver esta vista a ver si alcanzo si alcanzé ay no me quiero un telescopio para que se ve acá podemos ver no sé si es la luna o es Marte a ver voy a utilizar es planeta 1 lava air a ver acá hay un poco este es el lava air este es el donde nosotros estamos lo que es la luna y lo que este es el agujero nardo bueno no sé qué sé yo no sé si es el agujero nardo y se preguntan no es lo que allí se preguntan como todo todo esto bueno es que por qué no me atacan por qué no me atacan atáquenme bueno ok me matan así y como te gusta es que podemos ir acá vamos aquí 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 ya me estaba confundiendo para tener mi skin tenemos que estar ahí y por favor es que cuando comience me muero no aparezco sin un skin y luego le tocan aquí ahí está y ya nos ponemos ese no me quiero transformar en esqueleto no controlar clones si si eh que paso que tlón soy al parecer no tengo tlones a ver maquina de gigante a ver se va a tardar un montón y no me digas que tiene que llegar hasta ahí al 100 a ver que dice todas las máquinas de clones están actualmente desactivadas que ok voy a comprar la espada porque con esta me están reventando y también deviento a unos a ver me voy a comprar otra espada no sé si esto es una espada o que es un helicóptero no me lo puedo comprar ¿dónde fuera? ¿dónde fuera? ¿saforista? mmm ¡yaaah! ¿mi nave? ah es cierto voy a comenzar con una nave comenzar digo voy a ver mi nave están en el tercer piso no tengo que no estén en el segundo y si quieren jugar este juego les dejo en la descripción ahí abajito en el vídeo que voy a hacer la el juego del doblox si bueno acá terminó el vídeo de hoy y espero que les haya gustado y con esta nave super chida nos despedimos adiós no 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 Gracias por ver el video.